Esta noche en TBR, el original. Volvió Mauro Viale, la opción más barata. Porque nunca entendimos tu amor por un enano pasado, un diálogo, otro judío... Bueno, esa es la única parte que usted le contestó a Medio Mundo, menos conmigo, que no quiso venir a contestarme. No, no fue que lo quise. Bueno, no vino, yo lo invité con el permiso del productor de Cerventura a esta nota. Yo creo que aunque usted desmienta, tiene rasgo de antisemitismo. No. Guatemala, Ricardo Arjona se enoja y promete dejarnos sin su música y sus letras, chicas. La verdad es que en la red ha habido cosas muy duras contigo, muy crueles, unos memes muy crueles. ¿Cómo tú encajas todo eso? Yo pensé que eras un comunicador bien impresionado. Es que la gente habla demasiado. Si vos recopilaste las cosas malas que hablan de mí y no escuchaste mi disco, yo creo que a esto nos tendríamos que suspender esta entrevista y me voy para otro lado. No, quédate, por favor, que nos quedamos. No, no, te lo digo. La persona que cenó anoche con Laurita en Kansas es... ¡No! Comieron pollo, Álvarez. ¿Cómo andás, Mario? ¿Bien? ¿Qué estabas haciendo? ¿Vos anoche en Kansas de cumpleaños? Cumpleaños de mi hijo, Fermín. ¿Viste un beso? ¿Viste un mimo? No, no, beso no, no, no. Pero ella, por abajo de la barra, sí, lo dice a los malotazos. ¿Qué opinión te merece? Si vos entras y ves a tu novia en esa situación. Semejante papel de Fermín, lo que está haciendo el tiro. ¡No, no, no, no! Lo que estamos proponiendo como cambio central son esos valores. Un gobierno que escuche, que dialogue. Ese es el cambio central. Después están los modelos económicos. Todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Los modelos económicos no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Una cifra más que preocupante porque han desaparecido 5.000 puestas de trabajo, Julián. Un informe del CEPA señala que a lo largo del año, en estos primeros meses del 2017, hay prácticamente 10.000 despidos confirmados y unas 2.500 suspensiones. Este es el mercado laboral. Los modelos económicos no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Enterate todo sobre el marido inteligente de Laura Miller. ¡Pobre Laura Miller! Ahora es peor eligiendo novio que la farro. Esta familia en área que involucra al marido de Laura. Nicolás Obaldo Traut, de ser organizador de una asociación ilícita. Están imputando a mi cliente de un delito de hackeo. Mi cliente no sabe manejar un celular. No ha terminado el secundario. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Lo escuchábamos muy atentamente. Incluso yo me permití decir que su énfasis parecía sumamente convincente respecto a que no tenga responsabilidad su cliente. Esos dichos quedan exclusivamente por su cuenta. ¿Sabes qué? No entiendo exactamente. Francones le tiró un piropo. Está diciendo que le cree. Eso quiso decir Víctor Hugo. Tiene que ganar un juicio, Francones. Le tiraron un piropo. Ah, entonces se lo agradezco realmente. Te contamos por qué Pablo Codevila está cada día más contento. Massey no volvió a Polka. Pero Massey tampoco volvió a otros lugares. Habría que preguntarse. Y con la Cecilia, ¿cómo te llevas? Yo tengo una relación. Leí unas declaraciones tuyas donde decías que no estás celosa de Araceli. Dice que obviamente que no. No tengo un vínculo, no es mi amiga. Pero tampoco está alguien a quien tomo como una piba para tenerle celos. Es una mujer muy importante en la vida de mi marido. La verdad que te admiro. Ah, mira. Es una mujer realmente una piba valiente. Lo que plantea Aviles es que no solamente habría dicho negros de mierda, sino que usted habría aclarado. Yo soy blanquito, no tengo sangre, ni mapuche, ni tehuelche. Exactamente, sí señor, te lo dije. Y es la verdad. No tengo ninguna en las dos, gracias a Dios. Y a ti que te pongan una calle, incluso en Múnich. A ti y a Marcelo, ¿eh? Yo solo pido que no me sirvan aquí. Lo único que pido, calles. Y eso, eso no, eso jamás. El programa Animal y Suelto puso al aire una cosa que es realmente gravísima. Esto no se llegó hace un rato. Lo trajo Eduardo Feynman. Lo que hay que aclarar es que esto no es Vietnam, ¿eh? Esto es acá nomás. Que es triple frontera. Esto es acá nomás. Pero ¿qué pasaban, droga de Paraguay a la Argentina? Querían pasarla. Exactamente. Y como si fuera poco. Un minutito que quiero hablar con la gente para que sepan las cosas que pasan en la tele. No es muy gracioso. Resulta que el viernes se robaron de acá el pequeño Donald Trump. Tenemos el tape. Ese era el muñequito. Ese robó el muñeco de Trump. Ahí está. Un huevo de papas que esté cretino. Esto pasó el viernes. Viernes. Ahí baja la gente. La realidad se juntaba en el pueblo de Trump. Ah, ahora. Ahí, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El niño estaba ahí. El niño estaba ahí. Mirá la mano. Sobre todo, niño remerita. La señora ya está más feliz que la... ¿Esta dónde carajo va, boludo? Rubia de calza. Se ve claro la imagen que estaba antes de que bajaran de la trinta, ¿sabes? Sí, se ve. Chita, entra Sol Pérez. Confirmada Sol Pérez. Sí, confirmada Sol Pérez. ¿Qué te parece? ¿Cómo la ves? Divina. No sabés quién es. 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 ¿Quién es Sol Pérez? Bueno, si ustedes viven en un tupper, no lo saben. No, no, dale. ¿Quién es Sol Pérez? Pará, no le hagan esto. No me dejen así. El presentador del tiempo de Tice Sport. Yo recé. Que hace tres meses que sube fotos en bolas para ver si la llaman al bailar. La llamaron. Logró. Toda la vida vendía el orgullo y no pudo repetir aquella aventura contra Paris Saint-Germain. Claro que acá hay otro equipo de otra raza, de otro estirpe. Y no es oportunismo, porque un lateral derecho para Messi, con todo lo que ha significado un lateral derecho, ¿cómo duele, no esto? ¿Cómo duele? Qué orgullo. Arranca Televisión Registrada. Señoras y buenas noches, esto pasa re lejos, aquí con Pedro Brieger. Y también tenemos nuestro corresponsal en algún momento. Estados Unidos, el presidente Donald Trump ganó la reelección y anunció sobre una tarima hecha íntegramente de mexicanos y negros la paz mundial entre gente de color blanco. Francia, la ultraderecha, se afianza en el poder y rebautiza su emblemático monumento con el nombre de la torre, Francisco Pequi. Eduardo Caimini. Vamos al móvil con nuestro corresponsal, Pablo Cedrón. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Estaba bastante fresco acá afuera. Histórico logro del canciller José María Muscare, resolvió pacíficamente el conflicto entre Palestina y los gordos enanos mediáticos y judíos de Israel. Gracias a Pablo.